En este video, conejo, le vamos a enseñar a la gente a hacer dinero. ¿Cómo la ves? Ingresos extra que no ocupan mucho, solo con sus teléfonos. Pues en mi club de apuesta, con solo mil pesos, entras al club, tiendes los beneficios. Si estás guapo, viejo. Venga a apostar dinero aquí, en canal de mi patrón. Y vamos a ganar. Farkish, ¿usted qué se produce? Farkish, buena suerte. ¿Qué tal, prema? Pues el video este, que ya están viendo a la verga, es un solazo. Aquí me voy subiendo a la Raptor. El video este que van a ver, va a estar chilo. Y creo que a ustedes les va a interesar. Este video se va a tratar de... Los voy a enseñar a generar ingresos. Ingresos extra que... Que no ocupan mucho, solo con sus teléfonos. Es el reo de las apuestas que yo traigo. He estado muy muerto en ese rollo porque he andado ocupado en otras cosas. Pero en este video aquí les voy a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Cómo está el rollo? Aquí voy a sacar el Porsche. Tengo un rato que no lo saco. De hecho está a la venta. Aquí voy a dejar el número. Digo siempre que lo voy a dejar y nunca lo dejo. Está a la venta. Como les comento, voy a hacer unos videos. Por eso voy a sacar los carros. Bueno, vamos en esta. Mi compa Humberto viene... Allá en el gladiador. Allá se ve. Entonces... Pues... De eso se va a tratar. De eso se va a tratar este video. Donde les voy a enseñar a... A generar ingresos mediante su teléfono, mediante las redes sociales. Aquí esperen a ver las tomas que... Pues que vienen. Aquí vengo a la barda, a la palapa que tengo aquí en el rancho. A sacar el carro. Pues ahí está parado, ya tiene ratito parado. Cuando vendo un carro, cuando voy a rifar un carro, me gusta guardarlos. Porque hay mucha gente que los anda rifando o algo. Y Dios guarde, chocan o algo y se acabó el rollo. Entonces, mejor sacamos esta, sacamos el gladiador. Y pues el Porsche lo vamos a sacar nomás para este video. Y lo volvemos a guardar. Entonces, esperen a ver este video al que le interese para que gane. Y también... Bueno, pues más que nada es apostarnos. En las apuestas se gana o se pierde. Tampoco somos brujos para saber cuándo las vamos a ganar todas. Pero tenemos un buen equipo que le entiende muy bien. Y pues esperemos que siempre ganemos. De este van a decir, ah, le estás copiando a otra gente que lo hace. No, gente, aquí hablamos con transparencia. Aquí hablamos con transparencia. Podemos perder también. Pero son malas que vamos a ganar si ellos quieren. Y este igual que siempre está tirando de esta casa a la gente, pues no lo arregla. La JAPAC tampoco viene a ver qué está pasando ahí. Se deben de tirar de perdido unos 2, 3 mil litros al día, pero les vale verga. Quiero que no les cobran o... O quién sabe qué está pasando ahí. Porque si se está tirando todo eso al diario, debe llegarles un recibón. Bueno, no me interesa eso a mí. Si no lo quieren arreglar, es un pedo. Aquí vamos a entrar a La Palapa. Como les comento, ando buscando las llaves de esta madre. Aquí la traigo en la bolsa. Vamos a meter el gladiador de reversa para sacar la raca. Y pues sacar el carro. Aquí están estos chavalones queriendo pegar el remolkirán. ¿Qué onda Pancho? ¿Qué onda Pancho? ¿Qué está haciendo el Humberto? Ahí está, ya, ya. Porque te agarra el pelo, fotón. Qué bonito pelo, oye. No, la perra es la loca. Ahí, 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 ahí. En este video, conejo, le vamos a enseñar a la gente a hacer dinero. ¿Cómo la ves? A la pobre. Eh, compa. Más gente en el aparato ahí porque no cabe. ¿Qué está haciendo Pancho? Cabe el tenis, se te pegaron. Tiene más tenis, el hipo de mi sincara madre. Y nomás pone eso porque dicen que le gustan aquí. ¿Le gustan eso? ¿Eh? ¿Te gustan eso, güey? No, no me hagan polla. ¿No te hagan polla eso? No. Órale. Bueno, ahí me voy a bajar. Miren. ¿Qué le van las llaves, compa? Me va a tocar grabar ahora con aquel perrón. ¿Le pegó una chaynada, compa? Sí, lo grabamos. Mi compa lo dejó lavadito. Ahora sí, aquí está el número abajo. Para el que le interese. Que ha habido mucha gente interesada y dicen, te deposito para que me lo apartes. Y no lo han hecho. Pero después parte del show. Hoy sale este perrón a las calles a grabar este video. Y se vuelve a guardar el día de hoy también. Bueno, lo vamos a echar a volar, miren. Miren, gente. Esos kilómetros es lo que le he metido yo desde que lo compré. 6.162 y el carro tiene 51.800 kilómetros, miren. La imagen GPS. Está por dentro. Ahora sí, vámonos. Además el Razer no va a ir al X3. Van a decir, puro blablabla, y no has dicho, cabrón. Pero voy a llegar a donde vamos a hacer los videos. Que es lo que les voy a decir. Cómo va a estar el rollo con esto de las apuestas. Ya que habían dado muy muertos, como les comento, por ese lado. Pero pues, hoy ya les digo qué onda. Yo creo que este lugar ya lo conocían una vez que hice de las gorras del Mustang. Aquí fue aire. Pero no estaba tan verde todo el paisaje. Como ahorita vamos a poner el gladiador enfrente. Porque la Raptor nos tapa. Entonces yo digo que se va a ver mejor. Dale un poquito más, compa. Ahí está. Entonces aquella la vamos a poner allá. Y va a resaltar por arriba. Bueno, ahora sí viene lo bueno de la explicación. A ver, Panchito. En este video, güey, vamos a invitar a la gente que... Al que quiera apostar. Que mete una feria para apostar puede ganar. Pues lo más seguro es ganar, viejo. Podemos perder también. Porque a mí no me gusta decir, métete a mi grupo. Que aquí no vamos a ganar. No. También podemos perder. Pero son malas ganadas, güey. ¿Y cómo invitarías tú a la gente? Gente, venga a apostar dinero aquí. Ganar mi patrón. Y vamos a ganar. Van a ganar un billetón, dile. Un billetón. Y tenga suerte, vamos a ganar. Oye, pero yo tengo gente que... Tengo gente que me mira de Estados Unidos que no sabe español, güey. A ver, dile en inglés. ¿Qué? Farkish, usted que es suce. Farkish. Es una suerte. Es una suerte todo de volada. ¿Y tú con eso a ver cómo le dirías? Le va a dar pues vengase a apostar. A veces gana, a veces pierde. Si pierde no llore. Si gana, pues qué felicidades. Pero son más ganadas, viejo. Son más ganadas. Son más ganadas que perdidas hoy, para que sepan. Al día se meten ahí veces hasta cuatro apuestas. Y de esas cuatro apuestas, casi la mayoría de las veces ganamos tres. Hay veces que dos. Pero ahí depende tú qué tanto le quieras meter a la apuesta. Vamos a suponer si le metes dos mil pesos. Y en la otra la metiste cinco mil y la perdimos. Pues es parte del show, ¿no? Entonces, pero en esto, todas son ganadas. Ir hallando un viejón pescando. ¿Te saludo, Panchito? Sí, sí. Y para saber ganar, hay que saber perder primeramente que nada, ¿no? Exacto. No, pero aquí vamos a ganar. Si estás guapo, viejo. Una perra loca. Toda la vida vas a verás con el pelo rojo así, pues tú chingada, mar. Que no te bañas nunca. Tú, te dicen chivo la verga y te bañan y te bañan y te bañan y te bañan. Tú le pides la ropa la verga. Te dice la peluquera. Lávatela con agua helada, para que no te destintes. No ocupa, nunca se baña, ni fue la chingada. Y tú no te bañas y aparte te peces. Pero te voy a decir algo, lejos. El Pancho siempre ya con ropa diferente en la casa, el otro día. Y fue la chingada. Yo también. ¿Qué? No, igual, igual. Tú estás mal a la vez. ¿Cuánto vas a tener una pelita? Tú eres tú pendejo. Tengo la cara, soy más perra que esta. Mi mamá eres la da, los Jotos que pisas ahí. Sí, la tienes. ¿Compa, qué dijo ahorita el camino? ¿Has metido Jotos anoche? Toma y macha, guapa. Toma y macha. Toma y macha. Toma y macha, digo. Toma y macha. Toma y macha, lo doy para que compren cristal. Andas usando Pokémon así, cuáte. Te recubrí un viaje cada vez para el Pani macha y un Jotos? Están agarrando Pokémon en la escuela de Singapas, agarrándose un chingado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque sí, es mi boca. Es mi boca. Todo es tuyo. Fíjate, ¿cómo dice Porsche en inglés? ¿Cómo se llama el Porsche? Querido. 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 Querido, viejo. ¿Cómo está el pedo, conejo, cuando el señor es aquel que viene allá? No vale más que el cabildo jale a la verga, que le digo la verga o agarre billete. Así fueras andado tú, como el chaval aquel pobrecito, si fueras seguido. Unos dos años más te daba yo. No, mentira, plebada de esa madre. Ojalá y se componga, mi compa viene con un costalito y la verá juntando una tuerca y la verga. Así el grado ese yo iba también a llegar, pues por qué? Porque no estaba saco, pues las drogas por ahí te dan. Andar viendo a ver qué agarras y la verga. Y mi compa pobrecito la viene haciendo la lucha. A lo mejor mira un clavo. Hay locos que yo convivía con ellos y miraban un clavo, una tuerca, un fierro o algo. Y lo agarran. Y lo agarran, pues. Pues fierro viejo, wey, lo venden. Y pobrecito, pero qué necesidad de ver así, pues. Pero el conejo no era pendejo. Yo digo que tiene buen cerebro para hacer feria, porque qué esperanza que anduviera así. Mejor chingaba la gente con 10, 15 pesos, 20 hasta que completaba. Tenía el verbo hacerte reír y que tú ahí te vas, pues, wey, hasta 50, 100 pesos. Bolacho cabrón, dile, manchito. La bolacha, coneja. Este perro anda bien jota, oye. Nomás te pintaron el perro anda bien joto, wey. Pues en mi club de apuesta, con solo 1,000 pesos entras al club. Tienes los beneficios, te enseñamos a apostar, te enseñamos cómo meter las apuestas. A quién apostar, cuánto apostar. Después de esos 1,000 pesos tú decides cuánto quieres apostar. Si quieres apostar de 50, 100 o hasta 100,000 pesos. Ahí nosotros te vamos guiando cuánto, cómo y cómo está la onda para el que esté interesado. Aquí más adelantito voy a dejar los pasos ya con el teléfono de cómo meter una apuesta. Cómo hacerle y, pues, que quede todo bien. Tengo la hora de finalizar este video y más que nada explicarle a ustedes cómo está este rollo. Este es mi grupo de apuestas, siren. Como pueden ver, aquí el 22 de octubre ganamos 2, perdimos 0, ninguna. Aquí está la apuesta en caliente, está la apuesta en play-doh. Y aquí quedamos 1 a 1, están todos los videos. Aquí cada apuesta se les manda un video cómo apostar, a qué apostar. Y aquí vamos, estamos dando toda la información de todos los que van a jugar y a quién apostarle, miren. Aquí quedamos 3 ganadas, 0 perdidas. Igual los videos, al día siguiente, cómo apostar, cómo hacerle, quiénes van a jugar, cómo va a estar el rollo. Ahí sí, como les comento, ganamos una, pero perdimos dos. No todos los días van a ser... Hacemos que todos los días sean buenos, pero hay veces que los días pues también son malos. Pero como pueden ver, son más ganadas que perdidas. Y como pudieron ver en las tomas anteriores, ahí les dejé el número para el que le interese. Aquí estamos a la orden y pues muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por brindarle apoyo a mi equipo también. Saludazos, amigo Vitor Lía. España. Rafael Lía